Desarrollado a nivel regional, el nuevo Volkswagen Virtus se convierte en la variante sedán del nuevo Polo, que después de su exitoso debut en el Mercosur, finalmente llega a Colombia. Bienvenidos a Autos de Primera y a continuación tendremos el primer contacto con este sedán compacto que se ubicará entre el Golf Voyage y el nuevo Jetta. A nivel de diseño la parte delantera es idéntica al citado hatchback, pero a partir de la mitad del auto hacia atrás, los diseñadores de la marca crearon una armónica solución en sintonía con la silueta que ya exhiben otros sedanes de Volkswagen a nivel mundial, destacándose una pronunciada caída del techo y unos stops de forma trapezoidal. Dado que está construido sobre la moderna plataforma MQB, el Volkswagen Virtus tiene una distancia entre ejes de 2.65 metros y mide 4.47 metros de longitud, al tiempo que registra un ancho de 1.75 metros y una altura de 1.46 metros. El baúl tiene una capacidad de 521 litros, una de las cifras más altas entre sus rivales. A pesar de ser un vehículo compacto, el nuevo Volkswagen Virtus tiene muy buena comodidad para las sillas delanteras que son en tela, los plásticos y los acabados también son de buena calidad, recordemos que llega procedente de Brasil. El volante se puede regular tanto en profundidad como en altura y esta que es la versión intermedia porque llegan inicialmente dos versiones, Comfortline y Highline, tenemos caja automática y freno de mano. Algo bien interesante es que todos los modelos que llegan de Brasil ahora traen este soporte para celular incluido. De serie, el nuevo Volkswagen Virtus viene con rines de 15 pulgadas, tapizados en tela, radio Composition Touch con pantalla de 6.5 pulgadas y 6 parlantes, con conectividad con Apple CarPlay y Android Auto, sensores de parqueo en ambos extremos, aire acondicionado, 4 airbags, frenos ABS con EBD y controles de estabilidad y tracción entre los más destacados. El nivel de equipamiento del Highline, que es la versión más equipada, se complementa con luz diurna LED, rines de 16 pulgadas, tapizados en cuero LED, acceso quiles, botón de encendido, retrovisor electrocromático, climatizador automático Climatronic, control de crucero, sensor de lluvia y asistente de arranque en pendientes. Complementando el moderno diseño y equipamiento, el nuevo Volkswagen Virtus monta un motor de 1.6 litros atmosférico MSI de 16 válvulas, eso significa inyección directa, que desarrolla 110 caballos de potencia y 155 Nm de torque, acoplado a una caja mecánica de 5 velocidades o una automática de 6 Tiptronic con modo Sport. De esta manera, Volkswagen trae al mercado colombiano un nuevo sedán, que llega a competir directamente con modelos como el Mazda 2 Sedán, Ford Fiesta, Kia Rio o el nuevo Fiat Cronos. Su garantía es de 3 años o 100.000 kilómetros y llegará inicialmente en 3 versiones desde 50.990.000 pesos. Si les gustó este video, no olviden darle like, compartirlo y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete!